Música Que para meternos, y bienvenidos a un nuevo video de YoKaiWoss Hoy voy a enseñar como conseguir a Ludorai, a Lustre, a Fustre y por último lugar a Dorthe De acuerdo, estos cuatro ya que están intimamente relacionados son como primos y hermanos entre ellos Al fin y al cabo, del Ludorai sale el resto, es decir Si conseguimos a Lustre, a Fustre y a Dorthe, fusionando a Ludorai con una espada Pero vamos, eso nos metemos después en materia, de acuerdo Primero tenemos que saber donde analices conseguimos a Ludorai Un YoKaiWoss que le gusta el pescado al igual que sus primos hermanos, de acuerdo Y que se puede conseguir en las zonas comerciales, debajo de los coches, debajo de las máquinas de refrescos Cuando te salgo obviamente, y también en la hierba alta, de acuerdo Mi lugar favorito para poder capturarlo, obviamente el aparcamiento que hay en los apartamentos PAD Suele aparecer muy fácilmente debajo de los coches Y si no, siempre tenemos el truquito de guardar partida Le damos a Start, cargamos partida, salimos a la pantalla de inicio Volvemos a cargar y así hasta que nos aparezca debajo de los coches, de acuerdo Es un muy buen método Bien, eso sí, acordaros si conseguís capturar a uno Guardar partida antes de saliros otra vez a cargar partida, de acuerdo Y vamos a mirar debajo de los coches a ver si tenemos suerte A ver, por aquí, en este Tened en cuenta que también puedes a iros mucho charlatrón, de acuerdo Así que tener mucha paciencia Mira, hemos tenido suerte, la primera a la frente Ludorail Vale, no huyas, como veis es relativamente fácil Siempre que vayáis con el lapicelito de la consola Capturarle, bueno, al menos conseguir hacer el combate con él Como os he dicho antes, le gusta el pescado Al igual que a sus primos hermanos Así que lo mejor que podemos utilizar contra ellos Es obviamente el atún selecto, de acuerdo Voy a poner a mi equipo Puffimatitas así de primeras Objetos Vamos a seleccionar el atún selecto Ya tenemos suerte y lo capturamos a la primera Voy a poner de todas maneras como objetivo A los Yelmandantes estos, creo que se llamaban Sí, Yelmandante, perdón No, Yelmandante, joder Ya no me salía el nombre Para que, aprovechando que son de niveles bajos Pues por lo menos que aguante un poquito Y a ver si tenemos suerte de que nos haga una Spirisfera Y poder, digamos, intentar conseguir ese corazoncito que también nos ayude Recordar que también interviene a aumentar un poquito la probabilidad El llevar Jokais con la habilidad popularidad Como es el caso de, obviamente, Dandy y Nietzsche Y de Puffimatitas, de acuerdo También están Puffilindo Y hay un montón de otros Jokais que también tienen esta habilidad Bien Pues bueno Vamos haciendo tiempo Voy a poner cámara rápida de todas maneras Pero parece ser que hoy la Spirisfera no quiere salir No quiere darnos ese privilegio Y de todas maneras también se me ponen a vagar los míos Y empiezan a aspiritar, a bustear entre ellos Y no hay manera Bueno, hoy queremos conseguir un total de 4 Ludorais, de acuerdo Así que voy a poner 4 nombres nuevos A pesar de que ya tenga Lustre, de acuerdo Pero quiero enseñaros, obviamente, cómo se consigue Bueno, pues parece ser que no sale la Spirisfera ni aun queriendo Qué pena, por Dios No ha salido, ¿eh? No ha salido Y eso que están a alargar lo máximo posible Pero nada, ¿eh? Bueno, conseguiremos hasta el Ludorais a la primera No lo sé Nah, no vamos a tener tanta suerte, ¿verdad? Bueno, pues fuera de cámara Conseguiré a los 4 Y ahora cuando vuelva del corte Joder, que no sé ni hablar, por Dios Cuando vuelva del corte Veréis a los 4 Ludorais que he conseguido Con los 4 nombres siguientes que hay en la lista Señores, y tras 4 horas y media de intensa desesperación Por fin tengo al cuarto Ludorai de las narices, ¿de acuerdo? Vamos a poner el nombre Sí, esto debe ser, digamos, el destino Para ti y para Tan ¿Qué tal la amistad con Ludorai? Sí, obviamente no va a salir activarlo de la medalla Ludorai Ludorai es puñitero, en serio Es puñitero O sea, 4 horas y media para un 4 yokais Terranco C C, C O sea, si fuese ese aún me lo creería, ¿vale? Pero C En fin Vamos a poner el nombre Le toca a Jean Paul Así que Jean Paul Vas a tener ya tu yokai Perfecto Ya os enseño Todos los que hemos conseguido fuera de cámara ¿Por qué? Porque Ludorai aparecía acompañado Y curiosamente Sus compañías no las teníamos Así que ahora os enseño Los yokais, ¿de acuerdo? Pues mira Jean Paul Pa Un Vale, pues Jean Paul Ya tienes ahí Tu yokai Perfecto Perfecto Bien Vale, como os he dicho No os iba a activar la medalla Porque es el cuarto que tengo ya Por fin Os voy a enseñar un poquito Ahí está A ver Colección Para que veáis un poquito los yokais ¿Vale? Tengo a Jean Paul Tengo a Uchelo Tengo a Yermo Andante Y tenemos también A Moein Que es una alazara Y el primer Ludorai Que es Koke Epic Así que nada Por fin Por fin Ya tengo Los cuatro puñeteros Ludorais ¿Vale? Ahora que hacemos con los cuatro puñeteros Ludorais Vale, pues uno Se va a quedar como está Y nosotros tres vamos a necesitarlos Para conseguir Tanto a Lustre Como a Lustre Como a Dortre ¿De acuerdo? Para ello Vamos a ir primero Vamos a coger rápidamente El telespejo Y vamos a irnos cerca De la mansión abandonada De Froilla Blanca Norte Diría yo A ver, a ver, a ver Ahí Mira, podemos aparecer Ahí está La vieja mansión De la casa principal Vale La vieja mansión ¿Por qué? Porque aquí Hubo Había que hacer Una misión ¿De acuerdo? Te mandan una misión Vamos a irnos a la parte de fuera Perfecto Y os voy a enseñar La misión Si vamos fuera de la casa En la entrada Vemos aquí Este hombre ¿De acuerdo? Yo ya hablé con él En un directo Por lo tanto Ahora simplemente Tendría que entregarle Las espadas Perdón La espada ¿Vale? Concretamente Te da la misión Una ilusión preciosa ¿De acuerdo? Gracias a Digamos a hablar con este Dice que es un coleccionista de espadas Y que justo En esta casa Hay una espada Ultra mega Chachi guay Por así decirlo Que le gustaría tener ¿De acuerdo? Para conseguir la espada Básicamente Lo que tenemos que Coger Vamos a pasar aquí Un poquito de todos Ahí está Ábreme la puerta Y veis aquí Que hay Un yokai ¿De acuerdo? Pues este yokai Si no recuerdo mal Era Benkei ¿Vale? Le gusta la comida china Pues si no Intentáis capturarlo ¿De acuerdo? Simplemente tendríais Que derrotarle Y os daría La espada ilusoria Creo que se llama así Vamos Vamos a salir Aquí de la mansión Bien Vamos para afuera ¿Vale? Yo aún no le he entregado Ninguna de las espadas ¿De acuerdo? La espada ilusoria Porque luego A cambio Digamos De entregarle Esa espada ilusoria Nos da A elegir Dos espadas De su colección ¿Quieres encontrar La espada ilusoria? Sí Por fin Se hemos leído A este hombre Tan pesado La espada ilusoria Vale Le has entregado La espada ilusoria Y como recompensa ¿Vale? ¿Es la espada ilusoria De la que hablaban Las leyendas? Absolutamente increíble Entrégamela Un forjador Un forjador Ortodoxo Pero los adornos Escogidos Tienen un encanto único Tiene un brillo cegador Cualquiera diría Que tiene cerca de 100 años Esta es la espada definitiva Que tanto he buscado No No tiene precio ¿Tienes madera de colección Esta de espadas? Harías bien En dejarte a coger Bajo mi tutela ¿Puedo ser sincero otra vez? Este señor Es sin duda Alguna Un gran peñazo Tengo una idea Como recompensa Te daré la espada De mi colección Escoge una Oh Ambos objetos Son necesarios Para que Yokai Ludorai Evolucione La espada De general Convertirá a Ludorai En un espadachín virtuoso Y esta espada malita Puede convertir a Ludorai En un espadachín malvado Ambos son objetos Muy preciados Así que Medita bien tu decisión Vale La espada legendaria Con ella conseguiremos A Lustre Que ya le tengo ¿Vale? Pero vamos a volver a conseguirle Y con la espada maldita Podemos conseguir a Fustre Que también lo vamos a conseguir Este episodio Voy a coger de primera La espada maldita Si ya está ¿Vale? Así que has cogido esa ¿Tienes lo necesario Para ser coleccionista? Bueno y cuando quieras Para hablar sobre las espadas Tu maestro te espera Bueno Ahora que ya tenemos La espada maldita Dirías Brody ¿Y cómo consigo la espada legendaria? O si tuviera la espada legendaria ¿Cómo consigo la espada maldita? Muy bien Ahora voy a hacer un pequeño corte Y os voy a enseñar Dónde conseguir Las otras espadas que te falten Pues estamos en Cacisial El sitio del cual Tenemos que venir Para conseguir La otra espada Que nos falte Aquí la podemos intercambiar Por insectos Imagino que también peces Simplemente tenemos que ir A hablar con el vendedor Así que acabo El propietario Bienvenido Bienvenido Para ti para tan Le damos a intercambiar Y Sorpresa Aparte de darnos Por ejemplo Los libros estos Que cuestan bastante caros Podemos conseguir Otra serie de objetos Al fin y al cabo Ahora lo vais a ver Medicina asquerosa Medicina asquerosa Medicina amarga Medicina increíble Esporbes Anillos comunes Rubis Agua marina Topacios Todo tipo de piedras preciosas Las estrellas Y Como veis aquí La espada legendaria Por dos escarabajos Imagino que tres cigarras O algo así Y luego también podemos comprar La espada maldita Por otros dos Vamos Cinco insectos en total Al fin y al cabo Simplemente tendréis que intentar Buscar estos insectos Por el mundo Para poder conseguir O la espada maldita O la espada legendaria Y obviamente ya tengo las dos De hecho tengo un porrón De espadas Al fin y al cabo Bien Y donde se consigue La última espada Que necesitamos Que es La espada sagrada Pues obviamente Ya la conseguimos Que hace creo que fue Dos episodios A derratar A demoniorco De acuerdo Ahora sí que sí Nos vamos a hacer Un pequeño corte Porque nos vamos al templo de Sodden A fusionar Ludorais Pues obviamente El primer yokai Que vamos a conseguir Va a ser lustre Vamos a fusionar Tanta Ludorais Como la espada legendaria Así que nada Vamos a ver Que nos sale Patín patatán Ahí tenemos A nuestro querido lustre Recordad que ya lo tenía Así que no va a salir Ningún tipo de medalla Porque ya me tocó La espenda que hay Una moneda de cinco monedas De acuerdo Ahora vamos a conseguir A fustre Simplemente otra vez Ludorais Más la espalda maldita Y vais a ver El nuevo yokai Que no va a salir Que es fustre Que tiene una pinta Bastante tétrica Pero mola un montón Y con esto Desbloquearé una medalla En el medallion Fustre Fustre Bueno pues ya hemos conseguido Un nuevo yokai Vale Le das una apoda Fustre No Vale Se añadió fustre Tu medallion de yokai Perfecto Bien Y vamos a conseguir La última medalla Que nos queda del día de hoy Y para finalizar Vamos a conseguir A dortre Necesitamos para ello A Ludorais Y la espada sagrada Así que nada Combinación fatal Porque vamos a conseguir Ya por fin Nuestro yokai Dortre De rango S Bastante complicado Ahí lo tenéis Dortre Bueno pues ya tenemos A dortre Vale ¿Das una apoda A dortre? No Porque quiero que conserve El antiguo Al fin y al cabo Para eso le he estado poniendo Nombres a Ludorais Y por fin Activamos La última medalla De hoy Del medallion Y poco a poco Lo vamos completando señores Y sin más dilación Me despido de vosotros Espero que os haya gustado el vídeo Un me gusta Sería mucho Suscribiros Comentar esas cosas Que es gratis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego